Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todos Jujuy. Hoy estamos con Andrea Bonuto, arquitecta, actriz, ¿cómo hay que decirte? Andrea. Andrea. Arquitecta de profesión, te dedicás después como actriz, pero estudiás también para estar en una obra de teatro, ¿no? Sí, sí, yo cuando me fui, hola, gracias por estar acá, cuando yo me fui a Córdoba, seguí haciendo danza, que era lo que hacía siempre desde niña, canto y teatro desde niña como hobby, empecé a estudiar arquitectura, me recibí y a la mitad de la carrera de arquitectura empecé a estudiar, digamos, institucionalmente teatro, en el Teatro Real de Córdoba. Y ahí me he recibido de las dos carreras. Cuando volviste a Jujuy, ¿a qué te dedicaste más? Al arte. Al arte. Sí. ¿Y se vive del arte? Depende. Depende, no se vive de funciones. Ahora no podemos vivir de hacer funciones de obras teatrales, de eso no podemos vivir, pero sí de rebuscárnoslas y crear proyectos y trabajos que tengan que ver relacionados con el arte, digamos, ¿no? Eso sí. ¿Cómo ves el desarrollo del teatro en Jujuy? Porque a mí, debo confesar que me sorprendió mucho la cantidad de versiones que hay, la cantidad de gente que se dedica a esto. Realmente me sorprendió. ¿Cómo lo ves vos este crecimiento? Yo lo veo muy heterogéneo, muy positivo. Yo me había ido 12, 13 años a Córdoba y cuando volví, yo volví hace 5, digamos, relativamente poco, pero ya un tiempo. Y me llevó una sorpresa muy grande, muy grande porque, bueno, estar en la escuela del profesorado de teatro acá, donde la Exilandería, la Escuela Tito Guerra, grupos de teatro independientes y muchas personas que se han ido dedicando, y yo me llevó una sorpresa hermosa, hermosa, a lo que, al Jujuy que yo había dejado hacía 13 años atrás, digamos, ¿no? Me imagino que estando con la movida cultural de Córdoba, decir, uy, voy a Jujuy, voy a perder todo esto, eso te sorprendió, digamos. Sí, yo no quería, realmente así, desde mi sinceridad, no quería volverme a Jujuy, tenía mucho miedo, pensé que nunca más, bueno, nunca más, pero pensé que realmente no iba a poder dedicarme a la creación artística y fue un sorpresón porque justo yo llegué, estaba la última coproducción con el Teatro Nacional Cervantes, me audicioné, quedé y ahí empecé a conocer colegas y, bueno, empezó una continuidad de trabajo y de mucho esfuerzo, ¿no? También, o sea, es como que hay que autogestionarse todo el tiempo. ¿En la parte de teatro estás solamente como actriz? ¿Hacés producción? ¿Hacés dirección? ¿Hacés todo? Hago un poco de todo. Yo estoy formada más bien en la parte actoral, ¿no? Desde la danza y desde el teatro. Pero Cacería Saturno, por ejemplo, que es nuestra obra anterior con Natalio Boñani, que ganó la fiesta provincial de teatro de 2018, ahí nos hicimos autodramaturgia, digamos, hicimos dramaturgia, autodirección y actué, digamos, en la obra. Y también trabajo también a nivel producción, gestión, trabajo también en la dirección de cultura de la municipalidad y ahí no trabajo como, digamos, como actriz, sino más bien con organización de ciclos culturales o teatrales o actividades, bueno, de todo, de todo realmente. Hoy están con una puesta en escena que es la obra Lavanderas. Sí. Contame un poco de qué se trata. Lavanderas es un proyecto que nace hace dos años con mi compañera Chechu Córdoba, que ella es actriz y docente jujeña. Un día dijimos, ¿por qué se habla tanto de las lavanderas y qué sabemos de las lavanderas, no? El anfiteatro, las estatuas, las esculturas. Y dijimos, ¿qué hay acá? Y pensamos en alguien que queríamos trabajar mucho en la dramaturgia, que es Elena Bossi. Fuimos a hablar con ella y a decirle, queremos trabajar con esta temática. Elena, desde un principio le gustó mucho porque ella, bueno, se trabaja mucho con esto del testimonio, de la recopilación de datos y nos dijo que sí, que nosotras nos íbamos a encargar de hacer las entrevistas a lavanderas, nietas e hijas de lavanderas del río, del río Chico, y después se abrió a otros ríos también, ¿no? De la quebrada, y en ese momento se declara la pandemia. Nosotros teníamos la primera entrevista con la lavandera un miércoles, el lunes se declara la pandemia, y ahí empieza el proyecto Lavanderas, que empezó siendo una idea entre dos actrices, jujeñas, dos pibas, y terminó siendo ahora un proyecto grande, que hemos ganado uno de los siete proyectos que se seleccionaron en toda Argentina por Iberescena, que son los ministerios iberoamericanos de cultura de los países iberoamericanos que subsidian proyectos en los países, digamos, y ganamos, eso nos permitió trabajar con una coreógrafa de España, con Carmen Valiero, que es una compositora música muy conocida y querida por nosotras de Buenos Aires, un director de Buenos Aires, un elenco boliviano, que la idea era que el estreno sea en simultáneo entre un elenco boliviano y un elenco jujeño, argentino, y bueno, lo que era una idea, hoy es un proyecto grande, realmente, jujeño, viste, que también pasa eso, yo volví y dije, bueno, sí, Jujuy, y no sé qué, sí sé qué pasa, que uno habla, nombra Jujuy, sí, y es como que hay una apertura de personas que para nosotros son muy importantes en lo que hacen, del quehacer cultural, y se nos han abierto muchas puertas. ¿Cómo te imaginan la proyección de la bandera, digamos? ¿Cuál es la idea? ¿Llevarla a dónde? La idea es viajar, primero, la idea máxima es que el público jujeño pueda ir, que sea una obra que no solamente vayan personas teatreras o que sean habitués, sino que vayan a ver, a compartir, esto nos ha pasado en estas dos funciones que pasaron ya, Son cuatro las que están previstas. Claro, fueron dos y ahora estamos viernes, sábado y domingo, tres más nos quedan, son cinco de esta primera etapa, y nos hemos sorprendido muy gratamente, porque nos decía el dueño de sala, el Chuña, qué lindo, porque ha sido un público súper diverso, y la idea es compartirla primero en Jujuy, porque nace desde acá, y con una temática que nos atraviesa como jujeña, y después salir, tenemos como muchas posibilidades de poder viajar, de presentarnos en festivales justamente por este subsidio, por el Instituto Nacional del Teatro, y nosotros tratamos de hacerlo lo más profesional, o sea, es nuestra profesión, no es solo que queden 10 funciones. Y no hablas de la arquitectura, hablas de esto, digamos. Es que la arquitectura, a ver, es una carrera que te enseña a diseñar, que te enseña, o que me dio a mí las herramientas de la hoja en blanco, y cualquier proceso creativo empieza con una hoja en blanco, así que para mí es una carrera súper noble, y que a nivel espacial y todo, vuelco todo en la escenografía, en la creación espacial, y es todo parte de... Trabajás a su vez en la municipalidad, y esto te ha permitido llevar mucho toda esta movida cultural a los barrios, que se hace mucho en Jujuy de esto. ¿Cómo se recepta esto y cómo está creciendo en esto? Porque me da la sensación que la cultura se ha expandido mucho en los barrios, y ha sido una política de Estado expandirla de esta manera. Mirá, yo he tenido la suerte de trabajar en varios ciclos o festivales, bueno, en su momento en Tepola, cuando yo llegué, y es hermoso, digamos. Siempre quedan cosas por hacer, siempre hay, ahora, bueno, con la apertura de los CPC, del CIC, de muchos centros culturales en distintos barrios, la gente espera, espera las actividades, hay que saber, llegar, cada sala y cada barrio tiene su particularidad, no es lo mismo el Cafrún en Alto Comedero, que el Éxodo acá, o sea, cada sala tiene su público, su forma, su manera de comunicar, y al final eso termina siendo un punto de encuentro entre los vecinos y las vecinas, que es lo que más importa, ¿no? ¿La danza dónde quedó? En todos lados, es mi gran amor, está siempre, bailo más que respiro, de verdad, y la danza siempre está en mis creaciones. Ahora, yo me he empezado a crear, digamos, desde el clásico, pero después he pasado por flamenco, por distintas danzas, y hoy hago un invento propio, o sea, me siento muy cómoda con el folclore, pero no el folclore tradicional, sino más bien la raíz folclórica y también que tiene raíz de las danzas afro y fusiones de distintas danzas, y la expresión del cuerpo, es como eso, no soy académica, ¿entendés? Como bailo tango, bailo, ¿no? Correcto. Las provincias que tienen fuerte impronta universitaria tienen fuerte impronta cultural. Sí. Córdoba, Rosario, evidentemente tienen este impacto, digamos. Mendoza. Jujuy, Mendoza. Jujuy es como que pareciera no tenerlo, pero sin embargo no es así, digamos, o sea, a pesar de tener poca facultad de irse mucha gente, sin embargo ha sabido sostener una movida cultural grande. Sí, y somos muchos y varias las que estamos volviendo. Y yo te vuelvo a repetir, para mí ha sido una sorpresa muy grande. Y también lo que tenemos es que al ser menos, en un punto, tenemos mucha accesibilidad a ir a el Instituto Nacional de Teatro y que Huerto o Jiménez, digamos, nos atendan de igual a igual, de uno a uno. O sea, tenemos muchos privilegios, yo que tengo a mis amigas actrices de Córdoba, de Buenos Aires, ¿no? De distintas provincias. Y acá hay ventajas, que si uno las sabe ver, están. Pero bueno, si uno está viendo también lo que no hay, no está piola y cuesta el doble. André, gracias. Eso, a crear. Gracias por venir. Gracias. Nosotros nos pedimos, Dios mediante a Toto Portugués, que nos convoquen las entrevistas para todo Jujuy. Muchísimas gracias. Gracias.